¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tal como fue anunciado en nuestros estudios centrales. Para ser específica, son 3.146.816 unidades de productos falsificados, lo que han incautado durante este año el Servicio Nacional de Aduana. Entre ellos, por ejemplo, podemos destacar juguetes, cosméticos, ropa, accesorios para celular, calzado, artículos para el pelo. ¿Cuáles son las marcas también que se encuentran en estas incautaciones? Son, por ejemplo, Disney, Hello Kitty, Dragon Ball, Hugo Boss y Nintendo, por nombrar algunas. Durante las últimas semanas se han realizado diversas fiscalizaciones a nivel país. Incluso también la más grande fue en la región metropolitana. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, José Pacomio, el director de la Aduana Regional Metropolitana, Rodrigo Díaz, el subprefecto Cristian Ramírez, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos de la Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones y el presidente de la Cámara de la Industria Cosmética, Mauricio Hoffman, realizaron una fiscalización en los principales centros comerciales, donde justamente estaban buscando si habían este tipo de productos falsificados. Tenemos sus declaraciones y los invito a escucharles. La verdad que es una fecha importantísima en términos de venta para el comercio. Como lo hemos dicho, esto significa el 12% en términos de venta para el comercio de Chile. La verdad que tenemos muchos mensajes que entregar hoy día. En particular a los consumidores hoy día que prefieren al comercio ilícito de la calle. es que hoy día no pongan en riesgo a sus niños adquiriendo productos en el comercio ambulante. Hoy día el llamado es a que puedan adquirir los productos en el comercio formal, el comercio establecido, que hoy día asegura garantía también en cada uno de esos productos. Hoy día no podemos poner en riesgo la salud de nuestros niños. Bueno, la Policía de Investigaciones de Chile, a través de su Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual, creada en el año 2008 y viendo el futuro de la problemática de estos delitos, permanentemente se está perfeccionando en la investigación criminal de este fenómeno delictual, a través del análisis criminal e inteligencia policial, lo que ha permitido desbaratar diferentes bandas criminales dedicadas a la venta de productos falsificados, infringiendo con ello la ley de propiedad intelectual e industrial. En razón de lo anterior, nosotros queremos recomendar como Policía de Investigaciones que en primera instancia siempre se compren los productos de propósito de las fiestas de final de año en locales establecidos, solicitar la boleta, que es el único medio de hacer valer la garantía de los productos, y también no es menor verificar, por ejemplo, los contenedores, la rotulación de los productos, que claramente son muy por debajo de la calidad de los productos originales. Queremos sumarnos al llamado a la Cámara Nacional de Comercio a tener una Navidad segura, que cuidemos a nuestros consumidores y a nuestras familias por la compra de productos formales, con rótulos que puedan ser claramente visibles y que tengan en definitiva todas las componentes que permitan que el consumidor se compre en forma informada. Lamentablemente estamos encontrándonos que hay productos cosméticos en locales formales que están establecidos, pero tienen productos totalmente fuera de la legalidad, con rótulos falsificados y estamos tomando acciones con aduana, que agradecemos el punto de prensa, para poder tomar acciones en la importación y el ingreso de estos productos que dañan a los consumidores. ¿Por qué es pertinente comentarles esta información? Porque justamente ya queda muy poco para celebrar Navidad y también posteriormente el Año Nuevo. Se nos va al 2023 y tenemos que dar la bienvenida al 2024. Pero Navidad es la fecha más esperada de los comerciantes, por lo tanto las autoridades invitan y sugieren que la población compre los artículos que necesita para esta Navidad, los regalos, adornos, etcétera, en el comercio establecido, porque así tienen la confianza de lo que están comprando, ha cumplido toda la legalidad, la normativa para su comercialización, es decir, que tenga las certificaciones, por ejemplo, los artículos eléctricos y además también que se hace valer la garantía si usted desea cambiar el producto o quiere, por ejemplo, si es un producto eléctrico, valer la garantía para ser reparado. Adelante ustedes a los estudios.